Muy buenas noches, ya estamos de vuelta en una nueva temporada de este espacio de actualidad en el que cada semana vamos a analizar de manera pormenorizada algunos detalles de los asuntos más importantes de los que hablamos día a día en los informativos de esta casa en Televisión Guadalajara. Para estrenar temporada nos acompaña en plató Ana Guarinos, presidenta de la Diputación Provincial y presidenta del Partido Popular en Guadalajara. Muy buenas noches. Buenas noches. Hemos dejado ya atrás el verano, el parón por así decirlo para algunos, no para la Diputación Provincial que ha seguido trabajando de los meses de verano y empezamos septiembre con muchas cosas en el tintero y con muchos proyectos, me imagino, dentro de la Diputación Provincial. Por supuesto, la Diputación Provincial no para, ni siquiera en verano, porque los ayuntamientos, los municipios, especialmente los de la provincia de Guadalajara, que es una inmensa mayoría, muy chiquititos, siempre necesitan esa atención técnica económica o jurídica de la Diputación Provincial de Guadalajara. Y de hecho, en los meses de agosto, la Diputación es cuando más trabaja, se puede decir, porque los pueblos de la provincia de Guadalajara no solamente se multiplica la población por dos, se puede multiplicar por cuatro, por cinco y en algunos casos hasta por mucho más. Entonces, puede haber algún problema de abastecimiento, pueden necesitar sillas, mesas para sus fiestas, siguen necesitando los fontaneros cuando hay una avería de agua, los albañiles, los centros comarcales, es decir, la Diputación está a pleno rendimiento también durante los meses de verano. Para la Diputación Provincial de Guadalajara no hay verano, es decir, no hay vacaciones. No se echa el cierre. Y, por supuesto, lo que hacemos es continuar con todos esos proyectos que tenemos, que en definitiva son todo aquello que le preocupa a los municipios. Estamos en este momento preparando ese proyecto de presupuestos para el año siguiente, para el 2014, y ahí, lógicamente, seguimos con nuestro proyecto de inversiones en carreteras, que son muchas las que se han realizado y muy buenas inversiones las que se han gastado, concretamente cerca de 40 millones de euros ejecutados con cargo a esas carreteras. Seguimos con nuestros proyectos de planes provinciales, seguimos con nuestro plan de ahorro y eficiencia energética, seguimos con nuestro proyecto de Ipoemplea, seguimos con esa campaña de mejorar adquiriendo máquinas, recientemente ha llegado alguna de ellas también para los centros comarcales, es decir, seguimos con nuestro proyecto de mejorar la calidad de vida de los municipios y de ayudarles en todo aquello que podamos, porque esa es nuestra función y no otra. Lo último que hemos conocido es esa adhesión de la Diputación a las ayudas del Fondo Regional, de los fondos FEDER. ¿Qué va a suponer? ¿Va a suponer una especie de desahogo y poder realizar algunas de esas obras que se iban a hacer? Vamos a ver, los fondos FEDER lo que supone en este momento es que nos concedan un mayor porcentaje de la cantidad que nos venían concediendo, pero lo cierto es que la cantidad que nos pueda corresponder, al final nos vamos a sumar todos a esos remanentes de fondos europeos, la cantidad que nos puedan conceder no van a suponer grandes sumas para la Diputación y por lo tanto tampoco van a suponer muchas inversiones. Pero sí que es cierto que todas aquellas cantidades que se recuperen de fondos europeos, desde luego el destino va a ser de nuevo la inversión o volver a reinvertirlas en lo que sea necesario en los municipios. No siempre es bueno que te den más dinero, especialmente de esos fondos europeos y de Europa, porque nosotros desde que llegó este equipo de gobierno a la Diputación, la verdad es que ha sabido distribuir muy bien el dinero de esos fondos europeos y si llega más, pues mejor lo distribuiremos entre los municipios que lo necesitan, por supuesto. ¿Hay una clara apuesta de su equipo de gobierno por los centros comarcales, por reforzarlos? Sí, sí. A mí me parece fundamental, es decir, la Diputación Provincial de Guadalajara tiene una estructura, la provincia de Guadalajara tiene una estructura territorial que está basada en una diversificación desde el punto de vista poblacional y dispersión desde el punto de vista territorial. Eso que significa que tenemos muchos municipios alejados de lo que es el centro de la ciudad. Entonces, al tener esos municipios alejados del centro de la ciudad, necesitamos que comarcas como, por ejemplo, es la comarca de Molina de Aragón o, por ejemplo, la comarca de Sigüenza o, por ejemplo, Cifuentes o, por ejemplo, cualquier otro municipio reciba los servicios de los centros comarcales. Estamos acercando los servicios a los municipios para que puedan tener mejores servicios y para que esos servicios lleguen en un tiempo más breve a los ayuntamientos. Por tanto, claro que hay una apuesta por mejorar los centros comarcales. Primero, porque es a lo que más recurren los ayuntamientos y los municipios de la provincia de Guadalajara. Segundo, porque desde ahí se prestan servicios que son fundamentales para los ayuntamientos y para los municipios. Tenemos electricistas, fontaneros, albañiles, las brigadas... Es decir, absolutamente todas las máquinas están en los centros comarcales, los operarios están en los centros comarcales y es fundamental poder reforzar los centros comarcales en una provincia como la de Guadalajara. Es decir, la diputación no puede tener todos los servicios acumulados en la capital porque entonces sería ineficaz con respecto a la prestación de los servicios. Por lo tanto, a mayor reforzamiento del papel de los centros comarcales, mayor eficacia en la prestación de los servicios y, por lo tanto, una mayor racionalización de eso que ahora se dice de la administración, en este caso de la administración local. Yo sigo teniendo mucho interés porque creo que los centros comarcales son fundamentales. Si no existieran los centros comarcales, pues sería un verdadero problema para los municipios que están alejados de la capital, que son muchos. Hablando precisamente de esa reforma de la ley de la racionalización, como la diputación se va a ver reforzada, usted siempre ha dicho que la diputación, si no existiera, habría que inventarla porque es fundamental para dar desarrollo y servicio a los distintos municipios, por ejemplo, una provincia como Guadalajara. No sé si van a cambiar mucho las cosas cuando se terminen de cortar todos los flecos que hay y se termine de adaptar la ley en el Congreso. Pues yo, sinceramente, siempre digo que no. Es decir, vamos a ver, con la nueva ley y sin la nueva ley, la diputación va a seguir haciendo lo mismo que hacía. Es decir, la Diputación Provincial de Guadalajara, con el paso de los años, lo que ha ido haciendo es asumir nuevos servicios que deberían de prestar los ayuntamientos y que, como no tienen capacidad para prestarlos, los presta la Diputación Provincial. Servicio Provincial de Recaudación. Servicio Provincial de Recaudación es un servicio, una competencia que corresponde a los municipios y que en un momento determinado, cuando se crea el servicio, no hay nadie que se plantee un problema de autonomía municipal. A ver, es que sería absurdo. No, oiga, es que esto se crea para ayudar a los municipios a hacer una recaudación porque la inmensa mayoría de los de nuestra provincia carecen de medios. Bien, es perfecto. Pero es que la Diputación luego crea un consorcio, un consorcio de bomberos, porque, lógicamente, excepto Azuqueca, que sí que tiene obligación de tener parque propio, aunque en este momento está acogida al consorcio de bomberos, sí que es cierto que todos el resto de los municipios se han acogido. Es cierto que no tendrían obligación de tener parque propio, pero es que si no, no podrían prestar ese servicio. Estamos restando autonomía municipal, ¿no? Estamos prestando un servicio que, además, los municipios lo agradecen y está demandado. ¿Qué es lo que va a pasar a partir de ahora? Lo mismo. Nosotros estamos tratando de poner en funcionamiento, y es uno de nuestros objetivos, el servicio de recogida de basura. Desde el origen hasta el destino. Ya tenemos la planta de Torija. Bien, queremos recogerse la ciudadana y decir, oiga, que el ayuntamiento se despreocupe. No se preocupe. Es decir, el ayuntamiento, la mancomunidad, que si quieren ustedes, la Diputación les va a prestar el servicio desde la recogida de basura hasta el destino. Bueno, olvídense de todo lo demás. Y es más, lo vamos a tratar de hacer a un coste mucho más económico, porque al final es mejor prestarles el servicio a 200 ayuntamientos que cada uno se lo preste a 12. O una empresa se lo preste a 12. Bien, siempre podemos conseguir unas condiciones más ventajosas. Por lo tanto, los ayuntamientos de la provincia de Guadalajara siempre han demandado el apoyo de la Diputación Provincial, el servicio de asistencia al municipio. Es decir, la asistencia técnica, económica y jurídica que prestan desde los secretarios, que se tienen que desplazar a aquellos municipios donde no hay secretario, o elevan consultas que preguntan los alcaldes, hasta al arquitecto, que en este momento tiene que elevar informes urbanísticos para los ayuntamientos. Bien, ¿qué va a seguir haciendo la Diputación de Guadalajara? Pues lo mismo. Es decir, lo que demanden los ayuntamientos. Los ayuntamientos cada día demandan una mayor intervención de la Diputación Provincial, pues porque cada día tienen menos medios y cada día tienen menos personal. Es decir, con lo cual, ¿a quién recurren? ¿A quién les puede prestar el servicio? Bien a través de su propio personal, a través de informes, o bien a través, en este caso, de los operarios y de las brigadas. Es decir, con la nueva ley de régimen local, no se van a prestar más servicios de los que se hubieran podido prestar sin la nueva ley de régimen local. No. Lo que la ley viene a decir es, oiga, vamos a racionalizar competencias. Así que es que en este país estamos cansados, los ciudadanos, de que al final una misma competencia la ejerzan tres administraciones. Oiga, racionalice un poco los recursos públicos, porque todo esto se paga con dinero público. Entonces, lo que yo le pido es una administración, una competencia, que es un principio claro, que pone encima de la mesa la ley. Y segundo, racionalice usted la administración pública. Es decir, Castilla-La Mancha se ha hecho. Es decir, no puede haber un síndico de cuentas, un defensor del pueblo, 20 o 50 o 60 empresas públicas. Ah, mire, o sea, racionalícemela. Tendrá que haber una racionalización con respecto al personal, una racionalización con respecto al gasto y una racionalización con respecto al funcionamiento de algo que se paga con dinero público. Y eso es fundamentalmente lo que pretende la nueva regulación de la administración local. Por lo tanto, la diputación va a seguir haciendo lo que venía haciendo y lo que demandan que venga haciendo la diputación y que siga haciendo todos los ayuntamientos de la provincia de Guadalajara. Ni se le va a restar autonomía a nadie, ni se le va a quitar nada a nadie. Es decir, se va a reforzar el papel de coordinadora con respecto a los servicios públicos que tienen que prestar los ayuntamientos de la provincia. ¿Por qué esa crítica por parte del Partido Socialista, entonces, de decir una y otra vez que se va a acabar con la autonomía de los ayuntamientos, que no van a poder hacer nada sin supervisión y sin intervención en la diputación? Pero es que el Partido Socialista, como se dedica a criticar todo cuando no gobierna, pues no tiene ningún sentido que haga esa crítica. Es decir, es muy fácil criticar y generar una alarma que es totalmente injustificada y mucho menos cuando se sabe cuál es el funcionamiento de la diputación provincial de Guadalajara y qué es lo que demandan los ciudadanos de la provincia de Guadalajara. Mire, no puede haber ningún problema con la autonomía municipal porque todo aquello que dependa de las competencias municipales, es, salvo que exista una delegación expresa por parte de quien tiene la competencia, la diputación y ninguna otra administración lo va a poder ejercer. Es decir, ¿existe falta de autonomía en el tema de recaudación? Yo no he visto al Partido Socialista criticar eso en la vida. Bien, ¿ha entrado la administración a regular algo que le corresponde a los ayuntamientos como es el tema de recaudación? Pues mire, no, evidentemente no. Simplemente ha dicho, oiga, que yo le estoy ofreciendo la posibilidad de acogerse a este servicio y que usted voluntariamente, si quiere, se acoge y si no quiere, no se acoge. Es decir, quien voluntariamente ha querido, ha firmado un convenio con la diputación y quien no ha querido, no se ha acogido al servicio provincial de recaudación. Por lo tanto, hay una delegación por parte del ayuntamiento que dice, diga, que quiero que usted diputación me preste este servicio. Y la diputación presta este servicio. Y quien no quiere que la diputación preste este servicio, pues la diputación no va a prestar ese servicio. Es decir, y todo lo demás puede ser alarmismo, demagogia o lo que quiera, pero es faltar a la realidad y faltar a la verdad de una ley, como es en este caso la ley de racionalización de la administración local. Hablaba de los presupuestos que se están preparando. ¿Siguen haciendo encaje de bolillos para que les salgan las cuentas? Pues evidentemente sí. Es decir, todas las administraciones tenemos un techo de gasto. La diputación provincial también tiene un techo de gasto. Y al final hay una serie de gastos corrientes que hay que atender y hay una serie de inversiones que hay que atender. Y yo tengo claro que lo prioritario para los municipios son las inversiones. Es decir, y ahorraremos en aquellos gastos que podamos ahorrar y en los que debemos ahorrar. Y yo creo que a lo largo de estos años lo hemos venido demostrando. Es decir, desde órganos de gobierno, personal, gastos en atenciones protocolarias y representativas. Ahí directamente llegamos, es decir, pusimos lo que se llama el punto y final. Es decir, se han reducido considerablemente, se va a ahorrar una cantidad considerable en estos cuatro años. Yo siempre hablo de millón y medio de euros que puede superar esa cantidad, lo que se va a ahorrar solamente con cargo a órganos de gobierno. Con respecto a lo que se venía gastando. Y sí, yo soy consciente de que al final las administraciones públicas se tienen que basar en un principio. El de racionalización y el de eficiencia. Es decir, oiga, yo quiero una gestión eficaz de los recursos públicos por parte de las administraciones públicas. Por lo tanto, omita y emita usted, obvie, lo que es el gasto corriente y el gasto que no sirve para nada. Y dedíquese usted a facilitarles la vida o a mejorar la vida de los diferentes municipios que forman parte de esta provincia a través de planes de inversión de diferente naturaleza. Me da igual que sean infraestructuras hidráulicas, que en calles, que en ahorro y eficiencia energética, que vamos a tratar de continuar con un plan, a pesar de que se acabe un plan que se concedió también con cargo a fondos europeos. Bien, es decir, al final, esto es la prestación de un servicio público y el principio de una administración tiene que ser ese. Si no, la diputación no tendría ningún tipo de sentido. Por supuesto, vamos a seguir ahorrando en aquello que nunca se debió gastar. Vamos a hablar también de otros temas, que son actualidad estos días. Hace poco han firmado un convenio de colaboración con la Asociación de Amigos del Museo Comarcal de Molina para colaborar también y poner su granito de arena en algo en lo que creen, que es el hecho de que el Geoparque de Molina de la Comarca entre a formar parte de esa red europea y red global de geoparques de la UNESCO. Nos falta un papelito de ena que va a presentar el señor Monasterio dentro de muy poco y pronto podremos dar esa noticia de manera definitiva. Pues yo estoy convencida de que sí. Yo lo dije el otro día, yo estoy convencida de que el Geoparque en este momento es una realidad. Prácticamente ya podemos tocar no solamente la realidad que ha hecho posible esta figura, sino lo que ya el documento que diga y que acredite... Que lo certifique. Que certifique, evidentemente, que aquello es un geoparque. Es simplemente un puro tecnicismo, es decir, porque yo que he estado en varias de las reuniones del Geoparque puedo decir que es una maravilla, que no tiene comparación, que al final la comarca de Molina se merece, se merece. Que aquella comarca sea declarada toda esa zona geoparque, que tenemos muchas posibilidades una vez declarado el geoparque, que desde luego es abrir una puerta más al desarrollo de una comarca como es la comarca de Molina. Y tengo que decir, además, que todas aquellas personas que han estado trabajando en el geoparque, absolutamente todas, sin excepción, pero de una manera muy especial todas aquellas personas que han estado reunidas permanentemente, entre ellos Manolo Monasterio, es decir, todo lo que es también el Ayuntamiento de Molina, se ha volcado con el proyecto de geoparque, con el alcalde a su cabeza, Jesús Herrad. Lucía Anjuto, que también ha estado como persona que ha formado parte también de ese grupo de trabajo, se ha volcado. Es decir, José Antonio, que es una persona que también ha estado ahí. Es decir, todas esas personas de verdad, es decir, se merecen que el geoparque sea una realidad. Es decir, lo han vivido, lo han empujado, lo han sentido, se han volcado en enseñar las maravillas del geoparque. Es decir, se han desplazado a tratar de explicar a todo el mundo lo bonito que es el geoparque, que desde luego esa comarca se merece el geoparque. Y yo sinceramente, es decir, nos falta un pequeño paso, es decir, porque hay una cosa positiva en todo esto. El geoparque no se ha descartado. Es decir, el otro geoparque que sí que estaba previsto se descartó, que es el de la Isla de Hierro. Solo quedamos nosotros. Quedamos nosotros. Y quedamos nosotros. Es decir, si realmente hubiera sido, o hubieran decidido desde el primer momento que no se merecía esta calificación, yo estoy convencida de que no nos hubieran dejado con esta esperanza. Entonces, al abrir la puerta simplemente a un mero tecnicista, tecnicismo, y decir, oiga, dígame usted en qué se diferencia del maestralgo, ¿no? Bien, no hay ningún problema. Yo estoy convencida de que en el mes de marzo podemos celebrar y podremos celebrar y tocar las campanas de todas las iglesias de Molina y parte de la comarca de Molina-Dragón y podremos celebrar que la comarca de Molina ya está incluida en esa red de geoparques. ¿Qué podría suponer para la zona, para los escépticos? Pues un estímulo más. Si vamos a ver, yo siempre digo, la comarca de Molina depende de nosotros y depende también de las características que tiene la comarca. Es una comarca maravillosa, tiene un parque natural del Alto Tajo estupendo, tiene un valle como el Valle del Mesa también, que es maravilloso, que es el que está más próximo a la parte de Calatayú, de Aragón. Tiene toda una serranía, es estupenda, que es la que linda, con la sierra de Albarracín y con la sierra de Teruel. Es decir, tenemos tantas cosas, tenemos medioambientalmente, es decir, yo creo que algo que no existe en su conjunto en el resto de la provincia de Guadalajara, porque es que además tenemos un gran patrimonio en aquella zona. Cada pueblo es diferente, pero cada pueblo tiene una peculiaridad maravillosa. Entonces, desde Iglesias Molina, que es un conjunto histórico-artístico, convento, es decir, tenemos algo tan bonito para explotar que además nos va a permitir en este momento unirnos un poquito más a esa comunidad autónoma que es Aragón y abrir las puertas mutuamente a través del propio monasterio de Piedra e incluso a través también de la serranía de Teruel. Entonces, eso es un estímulo más a un sector, como es el sector servicios o el sector turístico, del que, por cierto, es una parte muy importante en la comarca de Molina de Aragón. Pues bien, un estímulo más para seguir atrayendo y para seguir fomentando ese dinamismo que necesita, por otra parte, la comarca de Molina de Aragón. La Diputación a lo largo de estos meses también ha firmado otro tipo de convenios, convenios también de colaboración. Vamos a destacar dos de ellos porque no tenemos tiempo para destacarlos todos. Uno de ellos son todos los trabajos que hicieron falta para que las instituciones pusieran de nuevo en marcha el Parque de Recópolis y otro, el convenio que se firmó para poner en marcha también las salinas de Salices de la Sala. En efecto, vamos a ver, Recópolis es una ciudad visigoda maravillosa. Había que ponerla en marcha. Había que ponerla en marcha. Además, no debemos olvidarnos que el terreno en el que se encuentra Recópolis es propiedad de la Diputación Provincial de Guadalajara. Por lo tanto, la Diputación tenía una responsabilidad añadida, si cabe, de no cerrar esas puertas o de volver a abrir las puertas, en este caso, de Recópolis, que además también supone un impulso muy importante para toda aquella zona de la Alcarria y que se merecía, desde luego, que la gente pudiera visitarla. Eso desde el punto de vista no solamente cultural, no solamente histórico, sino también desde el punto de vista del patrimonio que supone aquella ciudad y desde el punto de vista de la importancia que tiene también para un sector, como es el de toda aquella zona de la Alcarria y del turismo, que además viene y que es muy próximo, en este caso, a la Comunidad Autónoma de Madrid, que es la que más visitantes recibe de toda España. Y el convenio que se firmó con Salices de la Sala, la verdad es que a mí, desde el primer momento, me pareció una idea maravillosa. Claro, aquí concurre la circunstancia de que las salinas de Salices habían recibido una inversión muy importante, con cargo fundamentalmente a fondos del 1% cultural. Las salinas habían recibido una inversión, las salinas estaban perfectamente programadas para su puesta en funcionamiento, solamente necesitaban un pequeño empujón para arrancar y para empezar una producción, que yo estoy convencida de que de aquí a unos años esa producción va a ser autosuficiente, va a ser autosuficiente las salinas, es decir, va a hacer que sea posible el mantenimiento autónomo de esos puestos sin necesidad de que nadie empuje. Entonces, claro, para la Diputación era también un proyecto que suponía impulsar o empujar un proyecto para mantener una inversión muy importante que se había realizado y que de otra manera la inversión no se iba a mantener, es decir, se empezaban a deteriorar las salinas si las salinas no empezaban a producir, en segundo lugar el mantenimiento de puestos de trabajo, la creación de puestos de trabajo, no el mantenimiento, en este caso estamos hablando de cuatro puestos de trabajo durante un periodo determinado de tiempo al año, pero cuatro puestos de trabajo, la fijación de población en el medio rural y mantener vivo el medio rural que tan importante tenemos en la provincia de Guadalajara. La Diputación desde el primer momento, yo sentí, al final teníamos que apoyar ese proyecto, no era tanto dinero y sin embargo sí que es mucho el interés y sobre todo el beneficio que este proyecto va a reportar en Salices de la Sal. Yo cuando hablaba en este caso con el alcalde y con el secretario decían, vamos a ver, si como les decía, yo ni siquiera quiero la producción de sal, es decir, que si llega a la Diputación y la producción de sal se utiliza para las carreteras de la Diputación, bienvenida sea, pero que si esa sal hay que empezar a venderla para hacer autosuficientes las salinas, que la empiecen a vender mañana. Es decir, que a mí lo que me interesa o a la Diputación o a la institución es que las salinas funcionen y funcionen por sí. Es decir, que sea una, que se pueda decir que en momentos difíciles en el medio rural se ha creado una empresa, que esa empresa está generando cuatro puestos de trabajo y que esa empresa con el transcurso del tiempo ha generado una producción que la hace autosuficiente y además con beneficios. Ojalá. Ojalá que sea así. En su calidad de presidenta de la Diputación del Partido Popular de Guadalajara le querría pedir una valoración. No sé si ha tenido oportunidad de leer la entrevista de Emiliano García Page en el diario La Razón, pero ha sacado varios titulares encima de la mesa que se los leo y me da su punto de vista al respecto. No la he leído. No la he leído. No la he leído. Pues le comento a algunos de los titulares que salen de esa entrevista. Entre otras cosas dice que la sanidad en Castilla-La Mancha es temeraria, que en tan solo dos años Castilla-La Mancha está a la cabeza del paro, la recesión económica, la fuga de empresas, el desmantelamiento de la sanidad pública y grandes niveles de endeudamiento y que Cospedal es un problema para el Partido Popular por su actitud y la de algunos de sus colaboradores. Me lo voy a tener que anotar. A ver, vamos a empezar. Se lo paso para que lo pueda leer. Pásenmelo. Pásenmelo para empezar. Vamos a ver. No se puede decir una persona que ha sido, que ha formado parte de un partido político, además de un gobierno y de un partido político, que ha dejado miles, cientos de miles de facturas relacionadas con la sanidad en los cajones, no puede decir que la sanidad en Castilla-La Mancha es temeraria. Es decir, lo temerario es no pagar la sanidad en Castilla-La Mancha y dejar una sanidad en Castilla-La Mancha en quiebra como la dejó el Partido Socialista. Lo temerario en Castilla-La Mancha es haber invertido y haber pagado una consejería de salud, que pagaron y que hicieron con un macroedificio, un mega macroedificio, y además una del SESCAM en la que se gastaron más de 50 millones de euros. Es decir, eso sí que es temerario. Y es temerario, iniciar las obras del Hospital de Guadalajara de Ampliación y dejar siete certificaciones sin pagar. Eso sí que es temerario. Eso es poner la sanidad en quiebra. Es temerario no pagar los pañales, es temerario no pagar las tiritas, es temerario no pagar las prótesis y es temerario. Pero eso es temerario, porque eso sí que es poner la sanidad en quiebra. Es decir, los servicios hay que pagarlos. Yo no sé si al señor Page se lo regalan en el Ayuntamiento de Toledo. Creo que en el resto de las instituciones tenemos que pagarlos. Y lo normal es que se paguen los servicios, porque si no se pagan, al final esos servicios no se prestan. Es decir, con lo cual, pague usted los servicios y evidentemente lo que se ha hecho por parte del Gobierno de Cospedal es garantizar una sanidad que estaba en quiebra o que heredamos el Partido Popular, que es quien gobierna, de quien la dejó en quiebra, que fue el anterior Partido Socialista de Castilla-La Mancha. Por lo tanto, debería ser un poco más cuidadoso a la hora de hacer este tipo de declaraciones. Lo temerario es que el señor García Pagés se atreva a hacer estas declaraciones ante los ciudadanos de Castilla-La Mancha. A mí me parece temerario, pero es que además me parece un despropósito que no tiene límite. Castilla-La Mancha no es que esté a la cabeza del paro. Durante los años, del 7 al 11, gobernaba José María Barreda. Ya no recuerdo si gobernaba el señor Págeo y ya lo había echado, el señor Barreda del Gobierno de Castilla-La Mancha. Pero es cierto que en aquel periodo fue cuando más subió el paro. En la provincia de Guadalajara, que como no se conocen los datos de la provincia de Guadalajara, porque no conoce la realidad de la provincia de Guadalajara, a lo mejor no se lo sabe. Pero es que fue cuando más subió el paro. Pero nos podemos ir al Ayuntamiento de Toledo, que desde que el gobierno sube el paro en mayor proporción que en la media española y en mayor proporción que en la media de la región. Entonces, claro, habría que preguntarle qué hace él para que no suba el paro en el Ayuntamiento de Toledo. Si tan buen gestor es y tanta responsabilidad tiene, a lo mejor debería dar una explicación. Pero el paro no ha subido porque estaba cospedal. El paro ha bajado en los últimos meses en Castilla-La Mancha. ¿Por qué? Porque se han aplicado una serie de normas y porque las reformas que se han introducido, que antes no existían, están empezando a producir efectos positivos en la economía de Castilla-La Mancha y también en la de Guadalajara. Y eso lo reflejan los últimos datos del empleo, no del paro, insisto. Cogemos los datos de los seis últimos meses y vemos cómo hay una evolución favorable del empleo en Castilla-La Mancha. Bien, eso no es por casualidad, eso es porque algo habrán tenido que ver todas las reformas que se han introducido, tanto a nivel nacional, por parte del gobierno de un partido popular, y tanto a nivel de Castilla-La Mancha, por parte del gobierno que en este momento preside cospedal. Que no hable de endeudamiento y de déficit público, por favor. Si la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha era la primera en déficit y la segunda en endeudamiento. Así lo deja el Partido Socialista, claro. Primero en déficit hemos tenido que reducir seis puntos el primer año. Y eso se ha hecho. Pero vamos, digo yo que las administraciones locales y las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Socialista también. Se ha conseguido reducir el déficit y se ha conseguido reducir el endeudamiento y pagar lo que se debe. Claro, es que si en este momento María Dolores de Cospedal coge a la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, se gasta el presupuesto íntegro y no tiene que pagar cuatro millones de euros diarios, diarios, de intereses más amortización de capital, en este momento estaríamos nadando en abundancia en todos y cada uno de los municipios de Castilla-La Mancha. Como se tienen que pagar cuatro millones de euros diarios, diarios, a la gente que nos dejó el dinerito, pues no se pueden prestar todo aquello que se quiera, no nos podemos gastar todo lo que queremos. Si no se paga lo que se debe, en este momento Cospedal estaría nadando en abundancia. Es decir, si Cospedal llega al gobierno en 2011 y dice, miren ustedes, lo que dejó a deber el Partido Socialista, que venga José María Barreda y Emiliano García Paje y lo paguen. Que yo voy a empezar a pagar lo que debo a partir de ahora. De verdad, estaríamos nadando en la abundancia, porque fue mucho dinero el que dejaron a deber ellos. Dejaron una sanidad en quiebra, dejaron unos servicios en quiebra porque no pagaban. El ejemplo más claro es el tema de la dependencia. Es decir, es que eso se puede ver. Es decir, ¿cómo es posible que un gobierno que sabe que todos los meses la dependencia cuesta 12 millones y pico de euros, presupueste anualmente 26? Ea, desde luego yo no sé si es que no sabían sumar o se equivocaron a la hora de hacer las cuentas. Es decir, fíjese usted solamente ya el déficit que había en una serie de ingresos y en una serie de gastos de dependencia. Es decir, así evidentemente no se hacen las cosas. María Dolores de Cospedano es un problema. El problema es Emiliano García Page y toda la historia del Partido Socialista de los dirigentes y el Partido Socialista a lo largo de 28 años en esta región. Gracias precisamente a una presidenta responsable, seria, eficaz y rigurosa, María Dolores de Cospedano es el problema, es la solución a todos los problemas que podían haber tenido y que de hecho han estado teniendo los castellanos manchegos. Es decir, ¿qué es lo que ha ocurrido? Pues mire, que ante una quiebra de los servicios sociales, los servicios sociales hay que garantizarlos. Claro, los servicios sociales hay que pagarlos, todo hay que pagarlo. Y hay que recordar que no se ha cerrado ni un solo centro de salud. Hay comunidades autónomas gobernadas por el Partido Socialista donde se han cerrado hospitales y centros de salud. Eso debería explicarlo uno de los responsables del Partido Socialista en Castilla-La Mancha. Es decir, no se puede generar un alarmismo y hay que ser responsable. Y además hay que ser responsable y coherente con lo que uno ha hecho. Porque si uno ha dejado este problema en Castilla-La Mancha, lo que tiene que hacer es en primer lugar pedir disculpas por todo el daño que se está ocasionando en este momento o por todo lo que se está sufriendo o a lo que se tiene que renunciar en Castilla-La Mancha precisamente por una situación heredada. Lo que no puede hacer es venir a crear un problema o a generar una situación de alarma que es injustificada. Ojalá todos los gobernantes fueran como María Dolores Cospedal, ojalá. Que es ejemplo no solamente en Castilla-La Mancha y una referencia, sino también fuera de Castilla-La Mancha, incluso fuera de España. Ya me gustaría a mí que el señor García Pagé tuviera la misma responsabilidad y la misma altura de miras que tiene la actual presidenta María Dolores de Cospedal. Antes de terminar esta entrevista, antes de irnos, nos queda ya muy poquito tiempo, si le querría preguntar una cosa más. ¿Cuál ha sido el mejor momento que ha vivido como responsable de la Diputación y del Partido Popular hasta ahora? Pues no les habría de decir un momento concreto. Yo es que como disfruto tanto todos los momentos, es que disfruto muchísimo. Yo con un momento de satisfacción, con un alcalde, con un concejal, el poder ayudarles un poquito, que poquito porque tampoco podemos ayudarles tanto, ¿no? El poder disfrutar un día con ellos, el ver una sonrisa en la cara cuando ven terminada una calle o cuando ven que se ha resuelto un problema de agua que no tenían resuelto desde hace tiempo. Es decir, todo, el estar en un incendio y ver, no sé, la ayuda que tú en un momento determinado lo puedes prestar, que es poca, porque a veces no puedes hacer absolutamente nada, ¿no? Pero la pequeña satisfacción de estar ahí apoyándoles, estando con ellos, es decir, cualquier cosa de verdad, eso genera muchísima satisfacción. Es decir, yo estoy disfrutando mucho de todos y cada uno de los alcaldes y concejales, estoy disfrutando mucho de la vida municipal, a mí me encantan los pueblos, disfruto muchísimo de los pueblos y creo que no podría resumir mi satisfacción en un momento, ni como presidenta de la Diputación, ni como presidenta del Partido Popular. Pues lo dejamos aquí por el momento, Ana Guarinos, presidenta de la Diputación Provincial y presidenta del Partido Popular en Guadalajara. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. A ustedes. Gracias. Gracias también a ustedes, una semana más. Ya lo saben, acabamos de empezar, pero nos quedan muchos programas, muchas citas, los miércoles por la noche a partir de las 10 y media, ya lo saben, enciendan el televisor o no lo apaguen si lo tenían encendido, que es lo que deben hacer, y nos acompañarán en este repaso por los asuntos de actualidad en esta casa. Buenas noches.